Y en este tercer bloque le mostraremos la charla técnica que preparó la empresa Lincoln S.A. sobre las herramientas BACO. Nos encontramos en la empresa Lincoln S.A. con el señor Rodolfo Castañeira. Él es el encargado, el gerente de ventas para Paraguay de herramientas BACO. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, después de mucho tiempo estás volviendo a nuestro país. Sí, bueno, en realidad este es un país que lo visito aproximadamente 3, 4 veces al año y particularmente hace 2 meses que no venía. Bueno, Rodolfo, comentanos un poco a nosotros, a todos los amigos camioneros, ¿cuál es el motivo de tu visita hoy aquí y sobre todo en Lincoln S.A.? Bueno, vinimos junto con el gerente regional. La idea es hacer una presentación dividida en dos partes. La primera que voy a hacer yo va a ser una presentación netamente institucional, donde básicamente vamos a explicar cuál es la realidad actual de la compañía, o sea, dónde tienen sus unidades de producción, dónde tienen sus unidades de ventas. Hablar un poco de la historia. Esta es una compañía que tiene más de 160 años de historia. Por cuestiones de tradición, el Paraguay siempre enfocó la marca Baco a lo que Argentina, comunidad de gestión, le ofreció. Y la idea a todos los asistentes es abrirle un poco el espectro o el panorama y mostrarle que Baco hoy día es mucho más de lo que supo conocer desde la gestión enfocada desde Argentina en particular. Bueno, y vemos que hay muchísima gente y también, por supuesto, funcionarios de la empresa para conocer un poco más sobre todo de las herramientas Baco. Sí, tenemos confirmado 230 personas, parte de ellas son ferreteros y otro tanto, sí, son funcionarios de la firma Lincoln, que en particular hoy van a participar gente de la unidad de venta mayorista y telemarketers. Y mañana vamos a hacer una segunda charla en la que van a participar vendedores de puntos de venta de Lincoln. Bueno, también me llama mucho la atención que hay, como un stand aquí mismo en el auditorio, donde se va a hacer la charla, donde muchísimos ferreteros y también muchos mecánicos, realmente mucha gente interesada en las herramientas. Absolutamente, y la idea es mostrar gráficamente desde dónde partimos hace dos años y dónde estamos hoy en día. Eso es un poquito la idea y además que el público interesado, obviamente, en las herramientas pueda cerrar alguna orden de compra de la mano de Lincoln. Aparte de esta charla técnica, también van a ofrecer promociones imperdibles aquí de Baco. Sí, absolutamente. Tenemos 13 promociones que acordamos con la gente de Lincoln y la idea es que, además que la gente aproveche la jornada de capacitación, se lleve alguna promoción más que interesante. Lo más importante para todos los asistentes son los sorteos de estas cajas de herramientas Baco. Exactamente. Vamos a sortear cinco cajas de herramientas y, además, a cada asistente le vamos a dar un obsequio netamente institucional. Rodolfo, esta charla es para hablar de Baco en la parte institucional o de algunas herramientas en específico. Fernando, la segunda etapa de la charla va a ser netamente enfocada en lo que es herramientas de corte. Yo asumo que tenemos una oportunidad estratégica que a lo largo de los últimos dos años todavía no hemos logrado explotarla. Y la idea es capacitar a todos los asistentes en nuestra oferta de corte y utilizar esta charla como palanca para explotar más la venta de herramientas de corte, en lo cual somos tan fuertes como lo que es herramienta mecánica tradicional. Rodolfo, por último, ¿tienen algún tipo de garantía las herramientas Baco? Las herramientas Baco tienen garantía de por vida en tanto en cuanto tengan defectos de fabricación. Obviamente la garantía no corre por mal uso o mal trato de la herramienta. Muchísimas gracias. Bueno, te vamos a dejar que comience esta charla porque vemos que hay muchísima gente y ya esperándola ahora. Gracias a vos, Fernando, una vez más. Ahora vamos a conversar con uno de los responsables de la empresa Lincoln S.A., el señor Jorge Nasta. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien. Contento de arrancar una jornada de capacitación con clientes y funcionarios nuestros. Queremos mostrar que una marca muy importante para nosotros no solamente son herramientas manuales, también tiene otras líneas, ¿verdad? Las hojas de sierra Sunfleck. Ellos son líderes en Europa y ese liderazgo queremos que tengamos también aquí en nuestro país. ¿Hace cuánto tiempo que están trabajando con la línea de herramientas Baco? Con la herramienta Baco estamos hace 8 años exactamente, ¿verdad? Y estamos haciendo un trabajo de distribución en todos los puntos de venta, tirando lanzamientos de vez en cuando. Cada vez que la fábrica pone novedades, ofertas, nosotros distribuimos también eso en el punto de venta y así hacemos un negocio dinámico entre ambas partes. Jorge, una última pregunta. ¿Hace cuántos años que está Lincoln en nuestro mercado y con cuántas sucursales cuentan? Lincoln se fundó en 1969, está hace 45 años en el mercado. Actualmente tenemos 9 puntos de venta y este mes vamos a hacer la inauguración de nuestra ampliación de nuestra bodega. Son 2.500 metros cuadrados que te invitamos a que vayas a conocer y que la gente pueda tener información también. Muchísimas gracias. A vos, por tu presencia. Gracias.